Con desescalada o sin ella, nadie ni nada se frena para seguir combatiendo la pandemia. El Área de Tecnología del Instituto Astrofísico de Canarias ha comenzado el diseño y fabricación de pantallas protectoras para la protección contra el virus COVID-19, a petición de varias entidades. En la actualidad se han distribuido 150 unidades y el objetivo es llegar hasta las 630. El Gobierno de Canarias recibió ayer lunes, primer día en el que se abrió el plazo para solicitar el ingreso canario de emergencia, un total de 3.507 llamadas en el 012, de las que se llegaron a tramitar 1.684, según datos de la Consejería de Derechos Sociales. Esta renta será un pago único de entre 367 y 478 euros por familia. Por otra parte, los principales bancos españoles volverán a adelantar el abono de la prestación por desempleo, lo que va a permitir a los parados cobrar entre el 3 y el 4 de mayo. Doctoral no va a poder celebrar este año sus fiestas patronales, que tradicionalmente se celebran en torno a este 29 de abril como su día grande. Mañana este Canal Televisión les va a ofrecer a partir de las 8 de la noche la Eucaristía en honor a San Pedro Mártir, que grabaremos durante la mañana en la parroquia de Doctoral, para que todos los fieles puedan conmemorar el Día del Santo en sus casas.